Hola, mi nombre es Raúl Balvin. Varios años estuve trabajando en algunas otras compañías de redes de mercadeo y una de las cosas que siempre extrañaba o me gustaría haber experimentado era conocer una compañía con productos netamente peruanos. En febrero del 2012, cuando empezó Teoma Life, nos dio muchísimo gusto saber que era una compañía netamente peruana con productos realmente peruanos, con ingredientes como el hamaca, el camucamo, el sachainchi. Y la verdad, no nos equivocamos, las personas que apostamos para trabajar aquí en Teoma Life hace un año atrás, pues ahora es increíble los ingresos económicos que podemos percibir. En mi caso, por ejemplo, he podido ganar hasta más de 10 mil soles a la quincena. Es impactante ver cómo ya en el negocio el 45% de descuento de inmediatamente después de tu inscripción es algo sorprendente. Ocho premios que nos esperan a todos nosotros. Es increíble lo que tiene Teoma Life para todos nosotros.